La Botana Mi regla de oro, ni huevones, ni rateros, ni pendejos Josefina Vázquez Mota, coordinadora de Líderes en Campaña Jesús Ortega, Prospectiva Margarita Zavala, Sociedad Civil Enrique de la Madrid, Plan de Gobierno Alejandra Latapí, Vinculación Institucional Y Delfonso Guajardo, Relaciones Exteriores Alessandra Rojo de la Vega, Activismo Social Que mi hija Diana estará acompañándome con el tema de los Xochitlóvers Y mi hijo Juan Pablo me apoyará con la creación de toda una red de jóvenes a nivel nacional Ni modo, soy su mamá Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara Hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje Haremos de México un país de clase media fuerte De clase media xingona En pocas palabras, un México xingón Oye, hoy sí, cómo no, ¿no? Los que destruyeron a la clase media dicen que van a ser un México de clase media, ¿no? ¿Qué dedo nos chupamos? Y luego estaba ahí Rubén Moreira en primera fila Este exgobernador prista de Coahuila Hay que recordar que Marco Cortés cuando era senador del PAN Pidió ahí ante sus colegas, ante sus pares Que metieran a la cárcel a Rubén Moreira por ladrón Porque dejó una deuda, además se robó lo que pudo Pero ahora pues ya están en este amaciato Están en este concierto de intereses Oye, y lo de los hijos de Xochitl Galvez Le faltó decir, son el orgullo de mi nepotismo De mi nepotismo Sí, no, exactamente No, pura novedad Muy ciudadano, muy novedoso Muy exitoso Dice Xochitl Galvez, gente de mucha experiencia En perder elecciones O sea, Margarita Zavala Candidata presidencial perdedora Se bajó antes de que fuera la propia elección Josefina Vázquez Mota Que fue también candidata del PAN en 2012 a la presidencia Jesús Ortega No, hombre No han ganado una, parece, pero bueno